Y de nuevo, te exaltamos Jesús Mejor escuchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor escuchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Con Dios, el Padre, por la eternidad Porque el que lucha se sentará Con Dios, el Padre, por la eternidad Mejor escuchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor escuchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Con Dios, el Padre, por la eternidad Porque el que lucha se sentará Con Dios, el Padre, por la eternidad Padre, ayuda a los que están pasando Momentos difíciles en su vida Por favor Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor, Señor Ayúdame, 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 ayúdame Señor, Señor Sáname, 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 sáname Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, sáname, cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor, Señor Úsame, 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 úsame Señor, Señor Úsame, 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 úsame Señor, Señor Guíame, 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 guíame Señor, Señor Guíame, 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 guíame Música Música